Música Buenas tardes nuevamente, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial a través de la señal de canal 98, canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Está ahora con nosotros el compañero Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Proceso electoral, diputado Edwin, número 21 que se vive en Nicaragua desde 1984. Hoy celebrando de gran manera una fiesta democrática que se ha venido realizando desde horas tempranas de la mañana con algunas particularidades que incluso han venido destacando los diferentes funcionarios a través de las diferentes entrevistas y una de esas ha sido un proceso ágil, súper rápido y además con una gran participación ciudadana. Gracias por permitirnos estar con nosotros aquí el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos nicaragüenses que nos permiten estar en sus hogares. Un día como hoy, de fiesta cívica, de reafirmación de nuestra soberanía, de reafirmación de nuestra patria libre soberana, donde el pueblo decide. Tu voto está decidiendo el día de hoy los destinos de nuestros 153 municipios. En una elección donde los kioscos tecnológicos funcionaron en todas las juntas receptoras de votos, y esos kioscos tecnológicos nos agilizaron la votación, porque acordémonos que pasamos de 400 electores por juntas receptores a 600 electores por juntas receptoras, de acuerdo a la última reforma, de tal manera que las juntas receptoras se redujeron. Pero, uno llegaba, llegaba al kiosco, los compañeros con computadoras o con celulares, que ahora el celular hace maravillas, igual que las computadoras, ahí tenían el programa, te veían, te chequeaban, te daban tu esquelita y te decían en la junta número tal, en la 2, en la 1, en la 6, y con eso ibas a votar. A mí me mandaron a votar en la junta número 2, y ahí fui a votar. Entonces fue un proceso ya con avances tecnológicos, con agilidad, con participación ciudadana, y que estamos todavía ejerciendo ese derecho, hasta las 5, o hasta que esté el último en la fila, donde todas y todos los que quieran votar pueden votar, con cédula vencida, fuera del padrón electoral, pueden pedir su reincorporación al padrón electoral en ese momento en la junta, si usted a esa junta le corresponde de acuerdo a la dirección de su cédula. Si usted tiene la cédula vencida, es válida para este momento, para esta elección, para que vaya a votar. Entonces, lo único que se necesita para votar en esta elección es la voluntad de ejercer el derecho ciudadano. Serán electos 77 alcaldesas y 76 alcaldes en los 153 municipios de nuestro país. Equidad de género, ejemplo para el mundo. Nicaragua para el mundo, un ejemplo en este tema. Sí, 77 alcaldesas y 77 vicealcaldes. 76 alcaldes y 76 vicealcaldesas. Donde está precisamente la equidad de género, ahí manifiesta realmente que en la práctica de la elección se lleva a cabo. Vamos a tener 77 alcaldesas electas, con 77 vicealcaldes electos cuando se terminen los cómputos el día de hoy. Y igual en los concejales, el 50% de todos los concejales van a ser mujeres y el 50% van a ser varones. En este nuevo proceso electoral municipal 2022 que estamos viviendo, son 145.632 ciudadanos que votan por primera vez. Y eso también, sumando a esto, la particularidad en la última ley especial que fue aprobada con el tema de las cédulas vencidas y la incorporación al padrón electoral de quienes no estaban, que esto permite que nadie se quede sin votar. Sí, por eso decía al comienzo que lo único indispensable para votar es la decisión ciudadana. Es la decisión ciudadana de querer hacer patria, de querer ejercer el voto por los 5.770 concejales municipales, en las 153 alcaldías del país. Y ahí es donde todo, son 153 elecciones diferentes, en que cada municipio elige a sus autoridades. Y ahí vamos avanzando ya en este proceso. Entrado, ya nos queda un poco menos de una hora, pero invitamos a todos los que no han ido que vayan a votar, que vayan a ejercer su derecho al voto. Que su voto vale, que su voto decide. El trabajo del Consejo Supremo Electoral, con un trabajo desde el marco jurídico, condiciones tecnológicas mucho mejores, incluso que las del año pasado, porque con esto de los kioscos ha permitido una agilidad, que en menos de cinco minutos la persona llega, ingresa al kiosco, y posteriormente se ejerce el voto de una manera tan fácil, tan rápida, tan ágil. Y además, el trabajo que han hecho los acompañantes, en este caso el CNU, los procuradores electorales, policías electorales, y una gran cantidad de personas involucradas en todo el país, participando en esta fiesta democrática. Sí, son más de 250 mil nicaragüenses, hombres y mujeres, en la administración de estas elecciones. Y con un buen porcentaje de jóvenes, que se ven ahí con espíritu de patria, con espíritu de amor a Nicaragua, con espíritu de soberanía, de autodeterminación. Y eso hace que estas elecciones sean altamente participativas, que sean totalmente transparentes, que sean ordenadas, que la gente no tarde mucho en votar. No hay, no, no, no hay mucho, no hay ningún desorden. Yo recorrí hoy en la mañana, en Managua, más de 15, 18 centros de votación. Y no encontré una sola incidencia en ninguno de los centros. Y además la disposición y el amor a la patria, creo yo, de parte de cada nicaragüense, que está arraigado en nosotros mismos, porque la gente desde las 6.30 de la mañana ya quería ejercer su derecho al voto, otros se fueron a la iglesia, posteriormente a votar. Y ahorita ya en la tarde, y lo digo porque lo acabo de vivir, ¿verdad? Todavía hay un movimiento muy bonito que se siente, un movimiento patrio, de amor patrio, de sentir que hacemos nosotros, de nuestra Nicaragua, una verdadera fiesta democrática. Sí, ahorita están los que no votaron en la mañana porque iban al culto, porque iban a hacer el almuerzo, están saliendo ahorita a votar. Y hay un movimiento. Hay movimiento. No hay movimiento ahorita en los centros de votación donde la gente esté ejerciendo su derecho ciudadano. Y es una fiesta cívica. Ahí se veía armonía entre todos, pues los fiscales de los otros partidos, la gente que iba a votar. Se veían caras contentas, no veían caras armazgadas, no veía nadie reclamando, protestando, sino que había una fiesta, una verdadera fiesta nacional. ¿Cómo no vamos a celebrarla además con un proceso tan rápido? Porque yo creo que es algo que no se puede dejar de destacar en todo momento, ¿verdad? Porque antes lo habíamos vivido, un proceso sí, bien ordenado, bien fluido, pero esta vez ha sido un momento muy especial. ¿Qué deja Nicaragua para el mundo como ejemplo con estas elecciones y sobre todo hablando del tema de soberanía? En primer lugar, yo que destacaría la disposición de las y los ciudadanos. Esa disposición cívica de las y los ciudadanos de ejercer su derecho al voto en todos los rincones del país. Porque no solo en las cabeceras departamentales, no, no, en todas las comarcas, en todos los barrios, en todos los caceríos, ahí está la gente votando. Ahí está la gente con entusiasmo decidiendo. Y esa participación ciudadana es de destacar de ejemplo en América Latina y yo diría que en el mundo. Ese entusiasmo, ese amor a Nicaragua. Ese voto lo que representa es una decisión de soberanía. Es decir, aquí mi voto es el que decide. Así es. Hoy siempre vamos a decir nosotros los nicaragüenses, quienes son nuestras autoridades municipales. Y bueno, agradecerle este compañero Edwin Castro, como siempre, en nuestras invitaciones que nosotros le realizamos. gracias por apoyarnos, gracias por su palabra y creo que un llamado más a la población nicaragüense. Todavía están a tiempo quienes no han ejercido ese derecho al voto para que su mensaje llegue a la familia. Sí, vos hermano nicaragüense, si todavía no has votado, tenés chance, tenés más de 40 minutos para ir a tu junta, a tu centro de votación, a tu junta receptora, ejercer su derecho al voto, a decidir por tus autoridades, a decidir por el rumbo que vamos a seguir en esta Nicaragua. En esta Nicaragua no importa cuál es tu decisión, lo importante es tu participación ciudadana, tu participación a ejercer tu derecho, tu derecho a votar, tu derecho a decir a Nicaragua estoy presente, aquí estoy y estoy decidiendo porque mi voto decide. Muchas gracias el jefe de la bancada de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa que nos ha acompañado el día de hoy haciendo un análisis de todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, hasta esta hora cuando ya son las 4 y 22 minutos de la tarde podemos decir que con éxito se han desarrollado las elecciones municipales 2022, se están desarrollando aún las elecciones municipales soberanas 2022 este año. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con más contenido en esta transmisión especial que realiza el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!